Hace unos meses publicamos la primera parte de un video que incluye a los futbolistas que en esta redacción consideramos los mejores mexicanos, mundial a mundial, desde 1930 hasta 1986. Repasamos las actuaciones del trompo Juan Carreño en la primera Copa de la Historia, la Tota Carvajal en 1950 y 1962, así como Tomás Balcázar en el 54. Conocimos al héroe de Sol en el 58, la revelación de Borja en el 66 y la del Cabo Valdivia en el primer Mundial que albergó este país. También pasamos por Argentina 78, donde medio rescatamos a Pedro Soto y cerramos con Fernando Quirarte y Pablo Ladius, los más brillantes durante la única fiesta en la que el tricolor avanzó más allá del cuarto partido. Para esta precuela nos dimos a la tarea de investigar, analizar renglón por renglón los libros de historia y seleccionar a los verdes que consideramos, atrevidamente, los que más sobresalieron del 94 al 2022, acotando que no asistimos a Italia 90 y que desde la Copa Gringa no faltamos a una cita mundialista. Además de que en Qatar nos quedamos en fase de grupos. Son ocho mundiales, ocho futbolistas de los que te hablo a continuación, esperando que sus historias sirvan no solo para entretenerte. Buscamos que toda la talacha periodística manufacturada de este lado te invite a reflexionar sobre el andar nacional, en el evento favorito del planeta fútbol, que por supuesto es un vivo reflejo de nuestra liga local, cuerpos técnicos, directivos, jugadores, afición y en general de todo México. Tras el penoso pasaje de los cachirules que dejó a México fuera de la fiesta italiana, la selección regresaba con nuevos bríos ocho años más tarde para la Soccer Party de Estados Unidos 1994. El tricolor estaba bajo las órdenes del técnico Miguel Mejía Barón, quien tomó el barco luego de la polémica renuncia de Menotti antes de la ronda final clasificatoria. El doctor jugó bien sus cartas y se hizo del único boleto con Gacafquian, gracias a una camada de brillantes cañoneros liderada por Jorge Campos, Claudio Suárez, Ramírez Perales, Nacho Ambriz, Potro Gutiérrez, Benjamín Galindo, Ramón Ramírez, Hugo Sánchez y entre otros tantos un distinguido Luis García Postino, entonces delantero del Atlético de Madrid, que iba a convertirse en el con nacional más ilustre durante el Mundial estadounidense, donde el seleccionado de Esmeralda compartiría pelotón con Italia, Bulgaria e Irlanda. Mayo del 94 fue arrancado del calendario y en su lugar apareció junio. Para el 19, Día del Padre, México hacía su presentación sobre el césped del Memorial de Washington, donde enfrentaba a su similar de Noruega y quería su primera victoria en Mundiales. Los minutos iniciales fueron de pocas emociones, hasta que Del Olmo exigió a Torsted, que escupió el cañonazo, mas recompuso de inmediato ganándole al macho. Tras una catapulta al área, el Roddy la lió en grande, pero su actuación le valió la compasión del colegiado, ganó la diana, y más adelante repitió la treta, al no poder ganar en todo lo alto. Imposible no subrayar el paradón de Jorjito, sobre el cañonazo de Jan Ajeciorto. Y ya en el segundo tiempo, por fin apareció el 10 que nos ocupa, solo que su intentona se marchó muy por encima, y el centro preciso que le sirvió a Zaguiño, abandonó el terreno, por la niña de meta. El del Rayo Vallecano, con toda su calidad, filtró por aire para el México Chonero, sin embargo al niño artillero, le faltó pegamento para controlar el trazo, y al rato que probó desde la sonrisa, le sobró jiribilla, porque su ensayo a tres dedos, se perdió en la nada. Rebasado el 70, usa la cómoda García, que con rencor, sumó un izquierdazo, con dirección de arco, no destino de gol, porque el uno noruego, se tendió a dos manos, apagando la ráfaga. Por desgracia, luego de ver la última chilena de un gol en mundiales, cayó el tanto de la victoria vikinga, una vez que el recién ingresado recta, tomó un balón suelto, y lo convirtió en gol, resolviendo con un cruzado de derecha, imposible para Campos. Ságui lo pudo empatar sobre la añadida, mas falló en su palomita, y acabó el partido. Aunque el arranque tricolor fue gris, su oportunidad para recomponer el camino, estaba a cinco días de distancia, junto a un representativo irlandés, que llegaba inspirado, luego de vencer a Italia. La gran mayoría no bancaba el equipo de Mejia Varón, dándolo por muerto, mas no contaban con que el delantero oriundo, del Ciudad Satélite, saldría en estado puro de gracia, y le entregaría los puntos a la causa nacional. Carlos Rottisberger autorizó el inicio del juego, y García se acompañó con Hermosillo, solo que todo terminó en un libre directo, que Ambris restregó en la barrera. Más de 30 minutos en el reloj, indicaba el luminoso, que no se estrenaría si no está entrado al 40. Gobernal apareció por la banda, y descargó para Carlos. El de Cerro Azul, con toda su experiencia, retrasó para Luisito, que entraba de frente, y en mejor posición. Por supuesto que el histórico 7 no se equivocó, porque García sacó una saeta, que se fue a guardar al fondo, tras acariciar la base del poste. Simplemente un golazo. Ya en el segundo tiempo, Sáquez falló una de esas, que siempre acostumbraba meter con América, pero acá se esfumó por un lado. Luis García correteó, y jaloneó a Roy Keane, que no le pareció, soltando un par de rectos, que no alcanzaron al mexicano. La contienda se hacía adulta, mientras García Aspe tiraba a fintas, para luego entregarla de gajos al 10 verde. Entonces el diamante surgido de la cantera universitaria controló, y orientó en un mismo movimiento, para luego meter a las agujetas, y plasmar el 2 goles contra 0, con otro proyectil que acarició el palo, para posteriormente alojarse en la portería irlandesa, y llevar a su autor a los libros de historia, como el tercer mexicano en firmar un doblete en Copas del Mundo. Irlanda ya estaba muerta, y aunque el tranquilito Aldridge, ingresó a la grama descontando con un imparable de cabeza, ni el tiempo ni las ideas les dieron a los blancos, y los verdes adjudicaron los puntos. Superado el recital de García, el tri se dispuso a medirse con los del país de la bota, que se reencontraron con el triunfo, tras derrotar a Noruega por el más corto. Así que el choque entre las naciones, con los mismos colores en la bandera, prometía sacar chispas. Rodó la pelota en el Robert F. Kennedy, con Signori que le puso a sabor al partido, con una chilena que el de los amates cachó sin complicaciones. Y luego el delantero de la Leti se animó a la distancia, en un par de ocasiones, sin alcanzar su objetivo. Al rato el 10 rojiblanco prefirió ensayar más de cerca, pero su volea dentro del área acabó junto al respetable en la grada, mientras que el hijo del lobo solitario enviaba a la red un tanto, que no contó por fuera de juego. Sin más por rescatar llegó el complemento, y la cosa se nubló con el gol de Masaro, que el surfer boy no pudo detener. Mas los nervios se calmaron, toda vez que Marcelino Bernal se adornó empatándolo con un gol de fiesta y ceremonia. En 30 que restaban por jugarse, vimos una amarilla para nuestro prota, por intentar pasarse de listo metiendo las manos. Mismas que ocupó el acapulqueño para apagar el fuego a Zurro en una serie de aproximaciones. Culminó el enfrentamiento, y con el empate los pupilos del odontólogo se clasificaron a octavos, como primeros de su pelotón. Pero ahora se venía lo bueno, hacerle cara a la Bulgaria de Cristo Estoico, que soñaba con cobrarse la eliminación del 86. El cronómetro comenzó su marcha, y García quiso colgar un centro que más bien fue regalo para Borislav, y posteriormente perdió dos, una de ellas de consecuencias lamentables, que de ahí cayó el 1 por 0 del ariete blaurán. Zagri, que tuvo una grisa actuación durante casi toda la competencia, sacó la espina ocasionando la pena máxima con la que el Beto igualó las incidencias. Tras ello atestiguamos una valla caída, un mano a mano fallido de Luis, quien más tarde quiso calcar el segundo lo que le hizo a Irlanda, para luego reintentar con un cruzado sobre la caja enemiga. Más solo demostró aquel 5 de julio que no la traía consigo, además de que antes ya nos lo habían pintado de amarillo. Más adelante del que hablamos, por fin atinó al marco, solo que Mikhailov no dio tregua, estirando la mano, y entonces se vino la larga donde empezó la tragedia. Antes del segundo tiempo extra, Luis García recibió la doble preventiva por levantar el piecito de más, según el nazareno. Y así nuestro goleador se marchaba antes de tiempo y nunca más volvería a jugar un partido de Copa del Mundo. En adelante no hubo más goles obligando a los penales, donde todo iba a derrumbarse, pues de nuestro lado todo lo acertó Suárez, mientras que del otro el único en fallar fue Balacoc, queándose los búlgaros con el boleto a cuartos. Así acababa el Mundial para México y para un Luis García Postigo que por mucho, mucho, pero mucho tiempo, viviera en la memoria colectiva por su protagónico en el Mundial Gabacho, aunque sobre todo por su par de hermosas dianas contra Irlanda en el Citrus Bowl. El doctor, como fue bautizado por Christian Martinoli tras el fin de su carrera, defendió la casaca tricolor durante algún tiempo más, pero en Francia ya no jugó, porque ese papel le correspondió a otro killer del área que conocerás en un momento. Por ahora Luis la sigue rompiendo, solo que fuera de los empastados frente a los micrófonos y cámaras de televisión, formando parte de la producción deportiva más aclamada del país, junto a Christian y Jorge Campos. Hey, perdón por interrumpir el video, nomás quería decirte que si eres parte de este 87% de personas que consumen nuestro contenido pero que no se han suscrito, ¿a qué te animes a hacer? Solo tienes que darle click al botón rojo que está aquí abajo y ya con eso nos vas a ayudar un montón para seguir haciendo sus documentales y continuar narrando la historia de nuestro balompié. Por Amilotinovich fue el bueno cuando en 1995, después del fracaso en la Copa América de Uruguay, la Federación Mexicana de Fútbol le dio las gracias a Mejía Varón, quien se fue para nunca más regresar, lo mismo que Belly por dos años más tarde, por todo el que clasificó invicto al tricolor para la Copa de Francia 1998. El nuevo para ocupar la vacante fue Don Manuel Apuente y el poblano no se anduvo con rodeos, se deshizo de algunas vacas sagradas y para la fiesta futbolera más grande de todas, reforzó la plantilla con noveles gatilleros que tenían repuntantes como Salvador Carmona, Germán Villa, Julio Davini, Cuauhtémoc Blanco, Braulio Luna, Babel Part, Jesús Arellano, Francisco Palencia y un tal Luis Hernández. Este último ariete propiedad del Necaxa, que la rompió durísimo en la Copa América del 97 como el máximo goleador de la justa, por encima de monstruos internacionales como Ronaldo y Romario, y que además durante el Mundial Galo viviría el pináculo de su carrera. México se hospedó en el Grupo E, repartiéndose la renta con los Países Bajos, Bélgica y Corea del Sur. El debut fue contra los Tigres Blancos en el Estadio Aglande de León y aunque los del Dios Tonatiuh colgaron los primeros avisos en los pies de García Aspe, el Matador y Cuauhtémoc, los primeros en adelantarse fueron los asiáticos gracias al tiro libre directo de Stjock Yu, que Davino desvió a gol. Hernández retuvo en la última zona y poco ortodoxo se entró buscando a Jaime Ordiales, quien de la misma manera remató, pero las manos de Byungi con el 1-0 llegó el descanso y a la vuelta García Aspo fue con un poderoso tiro de castigo al que el portero surcoreano le puso los puntos y después de observar a Ramón hacer corajes por una mano para penal que no le marcaron, Peláez se llevó las manos a la cabeza por estrenarse en Mundiales empujando una asistencia del rival luego de un tiro de esquina. El gémelo de Canilla pegó su segunda advertencia, la cual se perdió por la divisoria, luego las cámaras obturaron un par de Cautimiños, una palomita de no creerse y por fin, tres minutos más tarde apareció el goleador azteca que todos querían ver. Ramón Ramírez flotó un globo por derecha y un solitario Luis Hernández en segundo poste espolgó para subir el que voltó la picada, aunque Ricardo asegura que la empujó finalmente, así que mejor mira la repe y tú decide. Oficialmente la FIFA le dio el gol al pájaro y lo festejó con madre, frase que también describe el caño de cabrito sobre el I y el majestuoso doblete el matador para el 3-1 definitivo tras entenderse con su compadre. Después de la primera victoria en un Mundial Europeo, los pupilos de la Puente se alistaron para medirse los tenis con Bélgica, que nunca le ha ganado al tri en Mundiales, ni lo haría ese 20 de junio en Burdeos. Tiburón Sánchez incorporó al ataque y con la frente cibró el travesaño, lo mismo que Ordiales en su intento de centro, mientras el rubio que nos ataña y malabareó para asistir a Palencia, a quien no le gustó el gesto y la sacó por un costado. De manera absolutamente sorpresiva, Bebé Pardo se marchó prematuramente por una falta de cárcel sobre Borkelmans. Como era de esperarse, los belgas le sacaron jugo al hombre de más, por lo que antes del mediotiempo se adelantaron con el panzazo del Toro Vilmos. Casi de inmediato tras volver del descanso, el mismo Marc puso bañoneta calada el segundo para los Diablos Rojos, pero no tan deprisa, porque ese sábado los hombres de Iztac hicieron historia evitando la derrota. Vergellen cometió el penal sobre Ramírez y se fue a bañar dejando el borlote 10 contra 10, al tiempo que el capitán García Aspe descontó, poniéndola cerca de la base del poste. La de a continuación fue una obra de arte digna del look, la mayoría ya conoce, aunque si no te la cuento en breve. Arellano abrió para Ramón Ramírez, que con el guante que tenía por zurda telefoneó a segundo palo, le parecía que nadie iba a contestar su cable. Sin embargo, de último momento el ídolo de multitudes apareció quién sabe de dónde, dijo hola y con un adorno que sólo él sacudió la red emparejando los cartones. Al matador le pusieron el alto cuando ya se escapaba y una vez reincorporado se notó renqueante, más no le sacó por lo que al rato le miramos desbordar y tirar centros. La línea del tiempo llegó al 90 con 2 añadido, por lo que Dala señaló el fin del juego y México acumuló 4 unidades, igual que los tulipanes quienes golearon a Corea del Sur. El grupo estaba cerradísimo y sin la victoria o empate con los neerlandeses, un triunfo de Bélgica sobre los tigres asiáticos podía dejar fuera la puentismo. Después de la alerta, en San Etienne reapareció el matador, rodó la de hexágonos en el último partido de grupo y muy temprano se les vino la noche a los que saltaron de blanco porque no llegamos al 5 cuando Cocú intercambió por gol el latigazo de Bergkamp. Si el panorama ya lucía gris, se puso en color negro después de que el rubio mexicano no encontrara el de 90 grados rebasando el cuarto de hora. Entonces De Burr pasó lista en su zona favorita del campo como en la cáscara despachó a cuanto Paisano tuvo enfrente y al menor resquicio pateó alargando la ventaja neerlandesa. Quizás la Orange ya lo sentía ganado y por eso sacó el pie del acelerador situación que los All Whites aprovecharon al máximo solo que la gesta heroica tendría que esperar al segundo tiempo y por mientras nos fumamos una horrorosa peinada así como una inservible pantalla de Hernández a la vez que Overmars nos perdonó sobre el minuto 40. Antes de ir al refresco el alete electricista se fue pintado de amarillo por empujar a Van Der Sar y a su retorno sirvió para el tempo que con faulo bajaron con las hormigas pero no se pintó el penal luego de ver a un mexicano trepar por las vigas del inmueble a Cocú a astillar la madera y a Lex de Boca regalársela al del Ajax Cabecita de Oro compuso el córner de Villa y con un frentazo en diagonal que surcó el área y un mar de pies recortó la diferencia. Con la moral a tope la selección mexicana tocaba y llamaba a la puerta sin que éste se abriera todavía un minuto de cumplirse el reglamentario Blanco Bravo perforó la red pero la anularon con el tiempo encima cuando todo parecía perdido Suárez pateó un viva México que Peláez prolongó como pudo entonces ya Pestán fildeó pésimo obsequiándole al matador el 2x2 conclusivo que nos metía a playoffs pues ya se sabía que los surcoreanos le empataron a los belgas superada la emoción del agónico pase el tricolor se dispuso a desbloquear un nuevo reto en su aventura mundialista pero el de octavos no sería un oponente cualquiera lo que se llamaba Alemán la cita en Montpellier estuvo muy reñida y no hubo acciones vibrantes hasta que Marcelino puso a trabajar a Kepke luego vino la del Brody donde la atajó sensacional a Tarnett y posteriormente un cabezazo a boca de jarro que Hasler simplemente no quiso meter igualito que el gatillero en las barbas del primo tempo se intercambiaron los terrenos y los segundos 45 empezaron color esperanza con lo Cuauhtemoc que entregó para Hernández sobre el último pal entonces el formado en Cruz Azul pero con su olidad enrayados giró una baldosa en el 1-2 se quitó la barrida dentro del área y sin levantar la vista llenó de cuero la red la euforia se apoderó de todos los mexicanos que ilusionados festejaron como nunca sin saber que al final se marcharían perdiendo como siempre ya que a la suerte se le antojó cambiar de lado o si no cómo explicar este balón al metal de Jesús Arellano y el inmediato y el rototote del veracruzano que en segundos pasó de héroe a villano porque increíblemente no pudo concretar el pase de Blanco al traste se fue todo cuando Bierhoff impidió el corte del ara viéndose el balón entre sus piernas y enseguida la ubicación de Klinsmann quien por si las dudas le metió todo el zapato acribillando a Campos para el 1x1 entonces los tricolores decayeron y se dieron la iniciativa por lo que el segundo ya se olía solo era cuestión de tiempo se desdibujaba el 86 y el 5 Copas Mateus alzó la cara y sirvió para el desmarque de Bierhoff que con un giro de cuello excepcional eliminó a México no sin antes ver a Matador robarle el de la larga a Ricardo Peláez cuando se consumían los 4 de compensación aunque muchos recuerdan a Hernández por los últimos 2 osos pero sobre todo el primero en este canal enaltecemos y valoramos su actuación destacándolo como el mejor mexicano del mundial galo ya que su perspicacia y olfato goleador nos tuvieron a pasito y medio del quinto partido desgraciadamente el fracaso nos arropó otra vez y el tri resignado voló de regreso a casa por su parte el Matador ya no se puso la del Necaxa porque Tigres le llegó al precio luego las Chivas quisieron firmar solo que el de Poza Rica se negó a cortarse el cabello y terminó su carrera campechaneando entre Galaxy de Los Ángeles y el América de México con quienes se coronó en el verano 2002 sin mucha participación después del retiro el aliente se alejó por un rato de los reflectores hasta que regresó más renovado que nunca como tiktokero influencer analista y lo que sea que venga en su camino al primer mundial compartido de la historia el tricolor se metió a penitas y eso porque Javier Aguirre le medio cambió el rostro al decaído equipo que dejó Enrique Mesa luego de clasificar a Corea Japón 2002 durante la última jornada del hexagonal final por el 3 a 0 de México sobre Honduras en el Estorio Azteca el Vasco viajó al oriente con los pilares inamovibles de Cuauhtémoc Blanco Rafa Márquez Salvador Carmona Luis Hernández y Jesús Arayana así como la nueva camada liderada por Oscar Pérez Gerardo Torrado Ramón Morales Johan Rodríguez Braulio Luna Manuel Vidrio Gabriel Caballero y Jared Borghetti entonces Ariete Albiverde que la rompería en grande durante el llamado mundialista tal como lo venía haciendo en la liga local en el 96 un frentazo suyo le dio su primer título de liga a los laguneros aunque estaban fuera de lugar en 2001 colaboró con dos balones a la red durante la serie final del torno verano y además estaba muy poco de convertirse en el máximo romperredes del conjunto coahuilense los acompañantes mexicanos en el sector G fueron Italia Ecuador y Croacia el debut fue contra los de cuadros en el gran cisne de Nigata los europeos tuvieron para abrir el marcador pero la volea de Stefan Thomas salió muy por arriba al igual que el ensayo de Torrado al cuarto de hora el del Real Valladolid que hizo con un testarazo que salió justo en la ubicación de Pleticosa y después la que se perdió Jared quien no supo empujar la buscona de Ramoncito Morales Borrego le pegó a la distancia más no hizo cosquillas al meta de Split quien antes de ir al descanso metió mano a Tasto Redentor evitando un olímpico en color verde inició el complemento y Conejo endureció las palmas para rechazar el reversazo de Sol posteriormente Torrado descargó para Jared quien de tacón cedió y dejó Sol a su 10 y ya se enfilaba portería cuando Thomas le puso el alto con rudeza desmedida entonces Jun Lu no dudó y señaló hacia el punto de Cal para que el mismo Blanco Bravo anotara el único gol del partido engañando Pleticosa el portero subcampeón de Libertadores un año atrás puso a temblar a medio México porque al 65 la de Cuero le estaba jugando Chueco más allá de un zurdazo de Ramoncito que el portero balcánico descolgó sin apuros la contienda no ofreció algo más y los de Aguirre se alzaron con los 3 puntos 6 días más tarde pero ahora en Miyagi los tricolores iniciaron perdiéndolo prematuramente con el extraordinario cabezazo del Tim Delgado al minuto 5 por fortuna el balón estuvo más tiempo en los pies mexicanos que se arrimaban al área de la banana sin mucha suerte hasta que entre Ramon y Jared rompieron el partido con una jugada excelsa el de la Chiva se presentó por el corredor levantó la vista y fue con el de residencia en la comarca quien de primera y casi sin ángulo equilibró la balanza demostrando que para goleador solo el olfato del sinaloense tras ver el segundo tanto de Borguete en la copa Obregón puso Parichayotes a la parcialidad mexicana con una raya apenas abierta y Cuauhtémoc se sumergió dentro del área enemiga para rematar en dos tiempos pero sin fuerza y a las manos de Ceballos sin más para resaltar llegó el descanso y de regreso en el ruedo Guerrón quiso llevarse para su casa al cabrito y así como Raúl sus coequiperos no dejaron de hacer faltas y sino que le pregunten al Cuauhtémoc Torrado Arellano y Vidrio instantes después de esta última jugada Rodríguez apoyó como pudo con Gerardo Torrado entonces el de Sevilla en un instante de gracia se adelantó la pelota y con todo el rincón de su pata zurda puso el Febernova a lo más alejado de las manos del Ecuador simplemente un portento lo del surgido en Universidad Nacional Tenorio que fue recambio entró al mismo ritmo que sus compañeros en el terreno repartiendo leña diestra y siniestra con Johan como una de sus víctimas luego el de Rayados detrasó inteligente para el Pucelano pero lo taparon el surgido en Pumas no pudo conectar al recendro que le bajó Luna luego ensayó desde los linderos solo que fue a la publicidad estática y más tarde le sacó pintura a la base del poste para minutos después abandonar el rectángulo por Matador Hernández a 10 del reglamentario Oscar Pérez se vistió de héroe sacando la extensión cuando Tenorio ya la veía adentro así como el Conejo la de Ayubi que apenitas se fue por el costado la última de peligro latente fue creada por el divo de Tlatilco acariciándola con el exterior pero Ceballos volvió impresionante y la sacó a tiro de esquina nada más que el tiempo pasó en el futuro y con el 2 a 1 terminó el partido al que le apodaban el gigante de la CONCACAF sumaba 4 unidades contra Italia Noita pretendía asegurar su clasificación a octavos aquel 13 de junio en el que Jared Borghetti agrandó aún más su trayectoria la contienda arrancó calientita pero sin acciones importantes hasta que al 13 Inzaghi sacudió la red ilegalmente por sacar ventaja de su posición la Azzurra pudo irse arriba en múltiples oportunidades sin embargo en las más importantes Totti la sacó por un lado en las pestañas del conejo y Vieri se la puso en las manos al poco rato por increíble que parezca la insistencia europea no rendía frutos y los del Vasco que muy poco habían hecho molieron el pórtico de Gianluigi Buffon con una jugada entre el 9 y 10 mexicanos que no solo les valió su merecido reconocimiento en este conteo sino que se ganaron un lugar en la codiciada lista de los mejores goles en toda la historia de las copas del mundo Blanco la tomó en tres cuartos de cancha y con un pase casi tan perfecto como la posterior definición asistió a Borghetti y con un giro de testa excepcional adelantó al equipo norteamericano una absoluta joyita que jamás podremos olvidar Canavaro y Zambrota estuvieron cerca pero la ventaja mexicana se prolongó hasta el descanso y más allá al 50 el portero de Cruz Azul se agrandó sobre la figura de Filippo más tarde Temo obtiró una cuaute y luego una pared con Arellano que no subió al marcador porque el próximo capitano azzurro se multiplicó casi en la línea Zanetti bajó a Borghetti y la de Johanna ya en Luigi que se ensució por si las moscas el 10 tricolor probó con la zurda más no tuvo suerte al igual que el toro Vieri frente a Pérez el gladiador y el zorro del desierto abandonaron la cancha por del Piero y Palencia respectivamente para luego observar a Montella fallar con la que sueña todo delantero no obstante poco después la saga Esmeralda se olvidó de mirar a sus espaldas mismas que Alessandro les ganó por completo para guardar el partido sin que el de 1.70 pudiera evitarlo durante el restante ya no se quebró la paridad así que mexicanos e italianos negociaron la repartición de puntos que los clasificó a octavos cuando el cruce puso a México frente a Estados Unidos todo pintaba para que se clasificaran los del sur y no los del norte como tristemente sucedió al final de los 90 minutos los del uniforme atlética empezaron bien con Cuauhtémoc Blanco sirviendo un centro peligroso que no encontró cabeza amiga que la conectara y posteriormente O'Brien jugó de gratis porque su hachazo al número 9 era de roja no pasó mucho cuando el Capitán América se descolgó por la banda dejando un par de adversarios en el camino arribó a línea de fondo y la metió al área donde el rechazo se favoreció a Brian McGrath que con un derechazo a mansalva puso a bailar a Red Ramoncito quiso despertar a los suyos con un derechazo que solo coqueteó con el gol y luego el que rechazó a Nike prefiriendo a Concord fusiló de lejos pero Friedel se lo negó a dos manos y al rato hizo un hueco para abrazarla de torrada Jared prendió una que le puso el creativo solo que un blanco se atravesó a tiempo y tras la caída de hoja el futuro gobernador de Morelos se perdió el uno por uno porque su ensayo fue directo al cancerbero estadounidense que un periquete después espantó con el puño la paloma del cañonero de Culiacancito con el 0-1 empezó la segunda parte y después de un balón al muro que estrelló blanco por partida doble el del Blackburn Roberts le metió las yemas a la comba de Braulio quien al 63 se aferró por la misma vía pero sin dar en el objetivo una vez que Torrado fauleó a Tony Sane los vecinos del norte experimentaron las bandas de nueva cuenta mas ahora fue Luis quien hizo suyo el pasillo asistiendo a Donovan que con la caripela subió el lapidario dos goles a cero Matador quiso engañar al colegiado con una artimaña horrenda luego Jared no pudo bajársela al pájaro y enseguida Friedel complació a los fotógrafos aventándose sobre el lejano de Carmona Reina fue otro yanqui que debió salir expulsado mas Melo Pereira vio lo que quiso sin mostrar siquiera la amarilla al que si se la sacó fue a Márquez por el tremendo cabezazo a Kobe Jones y sobre la compensación no cayó el tercero zapatero porque el ándon acomodó mal el cuerpo sumándola por arriba fue al 95 en punto que el colegiado portugués ratificó la eliminación azteca uno de los pasajes más tristes y decepcionantes de toda la historia tricolor en copas del mundo preguntándonos por qué contra los que le llaman calcho fueron unos y con los que pronuncia soccer fueron otros incluyendo a Jared Borghetti y a Cuauhtémoc Blanco los protagonistas de este capítulo luego del trago amargo tanto el culichi como el jorobado continuaron erigiéndose como futuras leyendas del fútbol mexicano parece que Jared estaba acabado cuando en 2004 firmó por un semestre en la liga de ascenso con los dorados de su tierra natal sin embargo su carrera despuntó y hasta llegó a jugar en la Premier League para luego recadar a la madre patria y enfundarse entre muchas otras las armaduras de Cruz Azul Monterrey y Chivas con el T también hizo historia y además de levantar la Copa Oro de 2003 y acudir al Mundial de Alemania 2006 fue por mucho tiempo el máximo notador histórico de la selección mexicana hasta que en 2017 Javier Hernández rompió su marca del otro lado el siempre polémico Cuauhtémoc regresó al conjunto de Coapa en donde levantó la liga del Clostura 2005 y la Conca Champions del 2006 es considerado si no el mejor jugador que ha vestido la casaca nacional si uno de los top 3 popularidad que le ha valido hasta después del retiro invirtiéndose en político Para el nuevo proceso rumbo a la fiesta germana de 2006 Ricardo Antonio Lavolpe fue elegido por la crema y nata de nuestros directivos para capitanear el navio tricolor uno que se dice ha sido la mejor representación mexicana desde el 86 cuando los de Bora llegaron al quinto partido La clasificatoria fue pan comido y como lo prometió el bigotón se obtuvo el boleto sin sus muchachos despeinarse y luego asombraban al mundo en la Confederaciones 2005 donde los Osvaldo Sánchez Carlos Salcido Pavel Pardo Ricardo Osorio Gonzalo Pineda Cieña Jared Borghetti Kikín Fonseca Omar Bravo y compañía le demostraron al planeta fútbol que durante el mundial serían un contendiente a temer sobre todo porque eran capitaneados por el Kaiser de Zamora quien la estaba rompiendo en grande con un Barcelona que en 2003 se lo arrebató al Mónaco entre muchos otros Rafa ya tenía en su palmarés innumerables títulos nacionales e internacionales con la Confederaciones del 99 la Orejona la Liga Francesa y la Liga de España así que su desempeño en tierras alemanas sería determinante contra Irán Ángola y Portugal sus rivales de grupo en la justa de la FIFA los de la Volpe arrancaron la aventura enfrentando a los islámicos que los encimaron durante los minutos iniciales solo que el de manufactura atlista recorrió majestuoso para detener a Karim cuando ella se escapaba el otro arrojinegro se revolvió bajo los tres palos para impedir la celebración de Hashemian y luego de una falta otra una más y otra más que fue sobre Márquez este mismo se levantó el 23 pero su enfrentazo salió defectuoso como el del Guille segundos más tarde cerca de la media Pavel movió por enésima vez a balón parado y por fin se rompió el cero toda vez que Franco se botó lo basquetbol para luego asistir a un solitario bravo en segundo poste que solo con su alma empujó el primero en Nuremberg la junta siguió dando y al 32 nuestro 4 sacó el colmillo e incomodó al delantero del Hannover pero al 36 se quedó corto como toda la saga y nada pudo hacer para evitar el de Gol Mohammadi que la apuntó al fondo tras la rebambaramba posterior a un tiro de esquina por derecha el Barzón se rompió el 45 en punto por lo que vino la pausa reglamentaria al regreso Ciña habilitó a Rafita dentro del área más Rosetti se tragó el silbato y su dinero la bandera porque no quisieron marcar el empujón desleal del veterano Yarcha al 69 el capitán mexicano dejó ver que arrugarse nunca era opción para él mientras que Naelson justificó su convocatoria un poco después con tremenda asistencia para el mochiteco que de primera y con la interna puso el de la diferencia con el marcador adverso Irán se fue desdibujando poco a poco caso contrario a los verdes y rascando el 80 colgaron el 3x1 definitivo con un frentazo de Ciña tras el cable de Mario Méndez en los minutos finales la pizarra no se movió más y la selección iniciaba su camino con el pie derecho esperando que frente a los antílopes angoleños los arropara a la misma fortuna los de Ricardo Antonio saltaron con el tren superior forrado de blanco y Salcido lo quiso resolver desde temprano pero Suba su caso bajó un poco más allá de lo esperado el que repetía mundial desquebrajó la cadera de Mateus pero bajó con falta Abelma logró un cobro de larga distancia y el juego ríspido predominó muchísimo más que la creación del fútbol porque durante el resto del primer tiempo lo único interesante fue un cañonazo de Rafa que reventó el metal y un contragolpe verde y blanco interrumpido con guadaña sobre su persona de vuelta para el complemento el zaguero culé tejía los hilos aztecas y cerca del 50 su centro de tres dedos casi se convierte en gol mientras que Angole inquietaba muy poco al portero del rebaño tanto Guille como Cabrito tuvieron el gol del triunfo en la misma jugada igualito que Omar al 66 pero ninguno se consagró caso contrario al hijo de Zamora que estaba dando un masterclass de filigranas pressing y hasta tiros de larga distancia solo que el suyo al 87 fue brutalmente atajado por Joao Ricard acabó el partido y las donas no se movieron del electrónico por lo tanto el agolpismo se jugaría al pase frente a Portugal en Gelser-Hinchen cinco días más tarde a la selección le bastaba con empatar para acceder a la siguiente ronda sin embargo una derrota con los lusos y un triunfo angoleño por más de tres goles ante Irán la dejaban fuera Rafa con Figo protagonizaron el protocolo de los capitanes y Kikín colgó el primer aviso pero Ricardo aguantó la descarga desafortunadamente para México los europeos contestaron poco después y al 6 Manich adelantó a los herederos de Eusebio con una ballesta que profanó la meta de Osvaldo rebasado el 20 nuestro capitán perdió la concentración en un tiro de esquina e infantilmente metió la mano con la que Simao Sabrosa subió el segundo para las esquinas Omar falló el descuento en las barbas de Ricardo pero luego Fonseca le enseñó cómo plasmando el 1-2 con la cabeza al rato bebé Pardo engrasó la escopeta y soltó metralla solo que el portero del Sporting movió sus planes y la G de gol cambió a la P de Paradón previo al descanso el michocano del Barça no pudo empujar un dardo envenenado de Pabek y de vuelta para el segundo episodio nada importante pasó hasta que al 57 Omar voló el penalti que negoció Luisito Pérez mediocampista que al 61 se lo ha expulsado por doble amarilla es decir que fue una serie de acontecimientos desafortunados 3 minutos más tarde Bravo perdió nuevamente un cara a cara frente a Ricardo y luego Rafa se metió en Chico Problemón solo que recompuso para posteriormente multiplicarse e impedir el gol de Gómez 2 por 1 indicaba luminoso con más de 90 minutos en el cronómetro por lo que Lovos Michel señaló el final del partido pese a la derrota el combinado nacional pescó su pase a octavos por el empate entre Irán y Angul pero ahora la designatura era Argentina de campeona del mundo y potencia internacional que siempre es candidata para llevarse la copa si no que le pregunten a Qatar los verde, blanco y rojo maniataron a los salvos durante la infancia del partido y fue el hombre más determinante de la selección mexicana quien ilusionó a todo el país cuando la sexta gota caía al minutero Mascherano derribó a Castro por el corredor derecho y Pavel tiró una de táctica fija con ventaja para Méndez quien prolongó al corazón del área para el elegante cierre del Kaiser en segundo palo su primera diana de tres tareas mundiales calamitosamente cuatro minutos después entre Crespo y Jaret lo empataron para los de Pekker luego Rafa quiso armar la contra pero Román lo detuvo a la mala y el de Michoacán sí se cruzó a la buena cuando Crespo soñaba con el de la vuelta el del Chelsea perdonó con un blow apenas desviado Borgetti desempolvó al Pato y la falta de Heins sobre el Kikín era de Roja pero Busaca dijo que amarilla se cambiaron los lados y Osvaldo se agrandó en un par de ocasiones ante Maggi Sabiola el cuatro con apartado postal en Barcelona le dejó un recuerdo a Hernán por lo que recibió preventiva México cerró los últimos minutos del reglamentario mejor que sus contras pero el de la clasificación nunca llegó obligándole a alargue el mejor futbolista norteamericano de 2005 se animó muy de lejos sin preocupar al meta de Boca para poco después presenciar quizás el gol más bonito Alemania 2006 inició el segundo tiempo extra y más allá de un ensayo cercano de Antonio Naelson un mazapanazo de Roberto Ayala sobre Márquez y una taqueada de torrado para Messi se acabó el cuento con el mismo final de siempre la derrota fue dolorosa por supuesto sin embargo la Yel no supo a Miel porque los verdes jugaron magnífico demostrando no solo valor y entrega sino también un estilo de juego un sistema vertical y agresivo que les dio para llevar a los argentinos hasta el suplemento lo de Rafa es irrefutable su gran nivel sobre los empastados era brutal y le valió cuatro años más en Barcelona jugando al mejor nivel pasó por la MLS después recaló en México para ser bicampeón con León y ya como todo un veterano interesó en Italia donde fue a defender los intereses del Gelas Verona así mismo resguardó los de la selección mexicana hasta los octavos de final de Rusia 2018 contra Brasil su quinto mundial a los casi 40 años para entonces el Kaiser ya no pertenecía a ninguna institución debido a que su último partido de clubes lo jugó en abril contra Pachuca en un 1-0 en el estadio Hidalgo la firmeza y carácter de Javier Aguirre salvaron al seleccionado azteca del abismo al que Sven Joran Eriksson lo arrimó por ahí de 2009 en su corta estadía al frente del timón nacional seis derrotas los mismos triunfos un empate estar muy cerca de perderse la hexagonal fue la marca del sueco para octubre el vasco ya había ordenado la casa y sus seleccionados celebraron el boleto mundialista una jornada antes de finalizar la última ronda toda vez que borraron 4-1 a El Salvador en el estadio Azteca a la festividad sudafricana el exjugador de América Atlante Osasuna y Guadalajana llevó a quien todo mundo esperaba con la sorpresiva incorporación del Conejo Pérez quien le ganó el quite a Ochoa como 1 y 2 en la portería respectivamente Salcido Osorio Moreno Juárez Barrera Torrado Yodo Santos Vela Guille Franco Cuauhtemoc Chicharito Guardado todos ellos comandados por el multicampeón de la liga española y Europa Rafael Márquez uno de los tricuadores más destacados del torneo sin demeritar lo hecho por Javier Hernández Giovanni y el mismo Conejo el sorteo puso a la selección en el grupo A junto al que organizó la fiesta Uruguay y Francia de los pies del orquestador Blaugrana nació la primera oportunidad durante la inauguración frente a los Bafana Bafana pero el cable de Paula Aguilar no llegó a Craclitos y luego a Giovanni le cerraron la puerta Rafita peinó un córner de guío al que nadie correspondió mientras que Franco y el jugador del Galatasaray dejaron ir dos claras para adelantar a los de negro el de las clases del Barça echó por fuera un balón estático de larga distancia luego Guille se perdió una que no suelen perdonar los de su estirpe y a Bela le movieron la bandera y malidándole la diana el ex de Monterrey no salió en su noche el centro del hijo de Sisiño la mete cualquier otro día y antes de ir al entretiempo Sudáfrica por fin emocionó a su gente yendo de aire pero ninguna aproximación se coló dentro para la segunda mitad los mexicanos dominaron de igual forma sin embargo una descolgada local al 54 tomaron al parada su sac como los 85 mil espectadores en la grada presenciaron el grandísimo 1 por 0 de Xabalac uno de los mejores tantos de aquel mundial los de Aguirre reaccionaron inmediatamente y aunque la del mayor de los dos santos no se metió sí lo hizo la del príncipe de Cataluña al 78 toda vez que en dos tiempos mandó a guardar la asistencia de guardar la recta final fue un martirio y el tanto de la remontada jamás apareció en su lugar pudo caer el del triunfo africano pero por fortuna el metal se la atravesó en Fela y todo quedó en ceros luego de cosechar un punto en su debut los verdes saltaron a la cancha del estadio Peter Mocaba con la misión de ganar sí o sí a Francia pues de lo contrario la clasificación se pondría muy difícil el caí se repitió su papel como jefe del medio campo y tras darse la mano con su ex compañero Ebrard arrancaron las acciones apenas a los tres minutos el Zamorano le dejó sentir a Diaby todo el calor cuando lo mandó al pasto aunque el que la pagó fue Guillermo Franco por lengua larga ante el árbitro el 19 se la cobró de todas maneras también mandó a Rafita a la lona y después aventó contra el fusil de Anelka aunque no lo tocó llegó el medio tiempo la gente bailó alegre al ritmo mundialista y al regresar de los vestuarios comenzó la fiesta mexicana la cortesía se lo olvidó a los capitanes que tuvieron un choque de trenes al igual que Salcido y Sañá de este último surgió una pelota parada que cobró el número 4 aunque contrario a los zapatos que suele regalar esa clase digna de un duque optó por ir filtrado para Gio cuyo centro rechazó la saga antes de que Barrera prendiera por encima el rebote en tiro de esquina perdió un poco la marca mas Gallas se mató con la cabeza de cubo y no pasó a mayores al 63 Marquez enamoró a todo Polo Juani con su trazo milimétrico preciso, artístico con el cual dejó solo a Chicharito para desparramar a Lloris y vulnerar la meta del futuro campeón del mundo México se iba arriba gracias a la visión de su líder y de paso el de Guadalajara pudo finalmente darle de tú a su abuelo que también anotó a los blés en un mundial aunque 56 años antes en tierras suizas Avidal se llevó de corbata barrera y el profe pitó penal para que Cuauhtemoc y sus mil pasos previos terminaran en el segundo que alivianó el sufrimiento mexicano a 10 del final fue Balbuena el que dejó un doloroso pisotón en el ex Atlas aunque no pasó a mayores y su presencia ante Uruguay no se vio comprometida contra la garra charrúa México no solo se jugaba el pase sino la posibilidad de liderar su sector y evitar a Argentina los octavos de final para el partido en el Royal Bafoqueng Blanco fue elegido para ir al volado con Lugano tras la decisión del Vasco de otorgarle la capitanía a los 15 segundos Márquez se encontró el balón botando pero tal vez ante la presión de Arevalo no quiso saber más y lo reventó en un intento de tiro al arco que se fue a cualquier parte después se encargó de repartir el queso con un buen toque para Salchito que desbordó y mandó una diagonal desviada a tiro de esquina minutos después hizo lo propio para servir a Guardado que se animó a buscar una pared con dos santos y negoció otro córreo al 26 salió a tapar a Cavani que soltó un periodicazo muy desviado para el alivio de los Esmeraldas y poco después atendió a Diego Pérez antes de robarle el balón a Cachabacha y se vio para Guique y se vio a Giovanni para casi armar la grande en el área a nada del descanso el trámite parejo del partido se rompió Torrado perdió el balón y se inició una contra porque estaba por Forlán continuaba por Edinson y terminaba por Luis Suárez que de cabeza marcó el solitario del juego regresando del refresco Diego le ganó en el brinco pero el conejo salió del sombrero para mantener con vida a los aztecas tras la salida de Héctor Moreno y el ingreso de Castro pasó a tomar su lugar como mandamás del cuadro bajo donde no tuvo problemas y se encargó de organizar las salidas del equipo que no encontró las llaves del gol ni con la entrada de Chichadios el resultado dejó como segundo al tri que en consecuencia debería enfrentar a los argentinos con la derrota ya tatuada en la cara de su técnico apenas comenzó la contienda Rafa se anticipó por aire repeliendo el peligro Salcido que estuvo pateando mucho desde lejos aquel 27 de junio pero una advertencia en el larguero y los tres dedos de guardado también nos llevaron del cielo al infierno en un segundo Conejo descolgó sin problemas un lobo de Messi luego el chícharo prefirió tirar en lugar de abrir para Bautista y el cápito para no perder la costumbre se hizo sentir teniendo a Heinze como víctima el primero en contra de México cayó tras un despeje de Osorio que Bojo peleó tibio y Cancino en media cancha con todo su partido entonces la pulga cachó el rechazo a continuación tocó entre líneas pero Tevez la estrelló en el portero de Jaguares que la dejó a Mercedes Díaz Argentina finalmente este regresó para Carlos que en fuera de lugar escribió el 1x0 la amarilla de Rafa por maltratar a su compañero en Barcelona solo fue un indicio de la desesperación y desconcentración en la que empezaban a caer los verdes pero la pifia del defensor oaxaqueño reveló que todo estaba perdido el del Stuttgart quiso pisar la redonda pero su derecha no obedeció asistiendo a la pipa que Canchero le enseñó cómo se le mete la planta y después de sembrar al conejo empujó el segundo en el Soccer City Pérez evitó una mano que Higuaín alargara la diferencia y más adelante él mismo se lo negó errando un cabezazo dentro del área chica para luego ver la patada de ahogado que Márquez entregó a Romero antes de finalizar el primer tiempo ya en el segundo el hombre del City se instaló una Venus de Milo decorada con el vuelo de Oscar mientras que Andresito y Salcido probaban de lejos pero sin suerte lo mismo que el frentazo de Hernández al 63 Higuaín se sacó en la línea un remate de barrera sin embargo el aseo tricolor ya era tan pronunciado que segundos después el cañonero de United recortó con un tres tiempo soberbio que dejó de lado al chiquito Romero el que debutara muy chavillo leyó bien hortándole el balón de oro de 2009 pero más allá de intentos mexicanos bastante lejanos el mundial se les acabó toda vez que Pérez manoteó un disparo del que bailó atorrado todo el encuentro uno muy triste para los nuestros ya que los dirigidos por Maradona tampoco es que hayan sido espectaculares pero los nuestros fueron mucho peores la mala aventura en Sudáfrica terminó más no la ilusión de los Rafas Chícharos Salcidos y Pérez de trascender dentro y fuera de la selección el michoacano la rompió siempre donde se paró y actualmente hace lo mismo dirigiendo el Barcelona B Hernández lo ganó casi todo con los diablos de Sir Alex y su gran nivel lo llevó hasta el Real Madrid por su parte el conejo y su inquebrantable profesionalismo lo arrimaron a jugar por nueve años más en la élite retirándose a los 46 con 739 partidos de Liga con 55 de selección increíble en 2013 el Chepo hizo del Combinado Nacional una vergüenza de panzazo entre Luis Fernando Tena Bucetich y una remontada estadounidense en Panamá durante la última fecha de la hexagonal clasificaron al Tri para la repesca internacional por el último boleto de la fiesta brasileña ni el Rey Miras ni el artífice del oro olímpico fueron elegidos para llevar las riendas contra Nueva Zelanda en el partido que premiaba la mediocridad azteca el designado fue Miguel Herrera técnico en boga que casi logra el bicampeonato con América la serie con los neozelandeses fue un trámite que la legión americanista resolvió sin problemas no obstante los buenos para el mundial fueron otros aunque tres cremas más del protagonista de este capítulo se acudieron en la lista del piojo desfilaron los mejores mexicanos del momento como Héctor Moreno Miguel Ayun Héctor Herrera Andrés Guardado Javier Aquino Giovanni Dos Santos Javier Hernández Oribe Peralta y otros más que fueron arropados por la experiencia de Rafita Sancido y Guillermo Ochoa el bueno bajo el marco que estaba por ofrecer su primera gran exhibición en Copas del Mundo la presentación mexicana en las latitudes del orden y el progreso fue contra Camerún luego tocaría Brasil y finalmente Croacia las acciones en Das Dunan se pintaron de verde blanco y rojo desde un inicio solo que el derechazo de HH se fue con el viento y el balón a la red de Gio no fue el tanteador por fuera de juego Moreno le cerró puntual a Eto'o y luego voló una extraña para él que Ochoa vio pasar por un lado y posteriormente el campeón con la fiera no se habló con el del Español dejándole 1 a 0 para más tarde por ahí del 30 una bandera mal levantada le dijo que no nuevamente al 10 mexicano y sin más por remarcar brincamos a segundo tiempo donde por eso el 50 Peralta no quiso estrenarse en Mundiales con su tiro desviado a su ecoto puso en predicamentos a los aztecas pero poco después el del Porto filtró para dos santos solo que el surgido en la masía estampó su derechazo en Charles Itange sin embargo el escupitajo del camerunés favoreció Peralta quien solo la tocó para subir el primero y único tanto de la tarde el resto del partido fue emocionante con aproximaciones en ambas puertas pero por azares del destino ni la africana ni la americana se abrieron sumando los mexicanos 3 puntos de oro ya que todo el mundo presupuestaba que se irían en ceros contra el anfitrión aunque ceros fue el marcador los primeros pasajes en fortaleza como casi todo el enfrentamiento se jugaron del lado tricolor mas rebasamos el cuarto de hora sin emociones fuertes hasta que Herrera demandó lo mejor de Julio César 2 minutos más tarde Paco Memo abrió su colosal performance sacando literalmente de la línea el abrupto cabezazo de Neymar Jr una estirada que viviera por siempre generación tras generación sobre la media se tiró de bruces dejando entrar en su regazo la intentó una de Oscar Fred también quiso con la testa pero el del Ayaccio activó la magnetita luego Gallito Vázquez sumó un sube y baja que todo Brasil sufrió como con el posterior achique del pupilo de Ríos quien magistral enorgulleció a su maestro la primera parte se idolizó sin el invitado especial presente y el complemento arrancó con un cruzamiento salvador del Maza Rodríguez 5 experimentos nacionales fallidos fuera del área y un salvamento más del canterano americanista sobre un remate de bote bravo que prendió Neymar el recital del cancerbero con el 1 en la espalda continuó imponiéndose en la dividida Joe Alves y luego la frase de portero sin suerte no es portero se hizo realidad cuando el violento enfrentazo de Thiago fue directo a sus coordenadas sobre el morir del encuentro Guardado sacó una curva que de bajar antes hubiera sido histórica lo mismo que la bala de Raúl que Julio César expulsó tendiéndose y cerrando los puños el borlote en Castelão acabó con repartición de puntos y muchas palmas para Ochoa pues desde la Tota y el Brody que no se hablaba tanto de un portero mexicano el primero en atajar en Europa un zurdazo de Héctor Herrera directo a la escuadra fue la primera juega trepidante que se vio en Recife entre croatas y mexicanos a decir verdad los europeos tenían más del balón que los verdes sin embargo las opciones de peligro inminente fueron siempre de los del uniforme Adidas porque los de Nike las volaron todas en la madurez del primer tiempo la selección azteca se apoderó totalmente de la posesión pero el grito de gol no se escuchó en Pernambuco sino hasta el segundo tiempo después de una dura entrada sobre Moreno una mano no marcada de serpa y un casi olímpico que Corluca expulsó en la raya corría al 71 cuando el formado en Pachuca movió un córner cerrado al corazón del área entonces el que estaba por bicampeonar con León ganó por elevación y con un cabezazo picado venció a Pleticosa para describir su tercer gol consecutivo en Copas del Mundo una barbaridad para un defensa o mediocampista central cualquiera pero cosa fácil si tu nombre es Rafa y te apellidas Márquez lo que siguió fue un paseo multitudinario tricolor que estalló en más alegría y regocijo cuando el zorro plateado intercambió por gol un centorrazo de origen para terminar de matar a los engreídos croatas que bastante hablaron antes del juego al 81 en punto Don Capitán peinó en primer poste para el cierre de Hernández con la testa y en segundo palo acomodó el tercero matancero a tres minutos de cumplirse el obligatorio Iván Pulisic descontó para el conjunto ajedrezado sin embargo el tiempo ya no les dio accediendo a México a sus sextos octavos de final consecutivos desde Estados Unidos 1994 el bueno a vencer fueron los Países Bajos donde figuraban estrellas de altísimo calibre como Robin Van Persie Wesley Snyder Nigel de Jong y un tal Arjen Robben crack del fútbol mundial que estaba por convertirse en el antagonista más odiado por gran número de mexicanos deportivamente hablando claro está la fecha para medirse con los tulipanes fue el 29 de junio en el castelado de Fortaleza donde los primeros pasajes fueron nuestros con un par de ensayos del Expreso de Córdoba un derechazo machucado de Herrera un escopetazo desalcido que Silesen rechazó a tiro de esquina raspando la media de juego Yodo Santos pegó un primer aviso que el portero del Ajax abrazó sin complicaciones y luego Rafa leyó el juego como solo él para que con su sola presencia apagara el fuego que Kaet quería propagar la que Silesen le sacó a Giovanni con el pie fue una atleta originada por el exjugador del Monaco y en previo al descanso estaba siendo el oso de su vida por lo que al final se recompuso limpiando su inquebrantable imagen que en dicha acción Robben se cansó de pedir penal que si era tanto que Héctor Moreno abandonó la grama fracturado por el choque con el neerlandés acabó el primer tiempo con los del Piojo siendo ampliamente dominadores pero de nada sirve la posesión si no te presentas en la pizarra y Giovanni lo sabía muy bien así que solo dos minutos después de arrancar el complemento se atrevió de larga distancia marcándole la ventaja y uno de los tantos mexicanos más bonitos de toda la historia sobre el 51 el capitán de la fiera intentó un remate de cabeza que se fue muy desviado después Peralta sacó un izquierdazo que se murió en los brazos de Jasper y Paco Memo se convirtió en factor cuando por reflejos Gatuno le sacó el empate a Stefan de Brigg de a poco la naranja mecánica iba tomando terreno pero ninguno de los acercamientos llegó a buen puerto por la mala puntería de los artilleros y los excelentes achiques de Ochoa como es el 75 sobre la estrella de Bavaria no obstante los acercamientos tulipanes eran cada vez más recurrentes aunque la igualada era solo cuestión de tiempo aunque si Salcido termina con gola personal que tejió el 79 un desenlace muy diferente hubiéramos visto sobre el 85 el dinero invalidó una jugada de los Bangal Boys que François Meme atajó en grande si son peras o son manzanas pero desafortunadamente 180 segundos después se nos vino la noche porque Snyder sumó con violencia un rechace que la saga dejó votando en los linderos del área sin duda la diana del empate dolió mucho a los hombres de Herrera más no todo estaba perdido pues aún podían llevar el juego a la larga si no a los penales con mucha tristeza nada de esto sucedió porque sobre el añadido el colegiado señaló que Rafa Márquez tocó a Robben indebidamente en la zona prohibida decretándose la pena máxima que puso punto final a la participación nuestra una copa del mundo al cobro se paró Klaas Jan Juntel y aunque Fabián de la Mora le imploró el milagro a la virgen de Zapopan el romperredes del Sharke 04 no falló ni más nada a intentarlo una vez más en Rusia 2018 a ver si ahora sí tenemos un poquito de suerte el proceso mundialista de Juan Carlos Osorio rumbo al mundial de Rusia 2018 fue relativamente sencillo ya que sus seleccionados obtuvieron el pase durante la séptima fecha de la hexagonal toda vez que por el más corto vencieron a los canaleros en el estadio Azteca el estratega colombiano utilizó casi la misma base que Miguel en 2014 llamando a Rafa Márquez jugaría su quinta copa Miguel Ayun Carlos Vela Javier Hernández Héctor Moreno Herrera Andrés Guardado Oribe Peralta y el único inapelable Guillermo Ochoa entonces portero del estándar de Lieja que junto a un Nobel futbolista de 22 años tenía uno de los 12 esmeraldas más destacados sobre la gélida tierra del vodka y las matrioscas el resto de la lista la conformaron algunos debutantes como Tecatito Corona Edson Álvarez Jesús Gallardo Edi Gutiérrez Carlos Salcedo Jonathan Dos Santos e Irving Lozano reciente incorporación del PSV de Aindobe que estaba a pocos días de anotar uno de los goles más icónicos en la era moderna la selección mexicana la nómina del tri compartió el sector F junto a Suecia Corea del Sur y Alemania la gran favorita para avanzar como líder de grupo y con quienes México hacía su debut el 17 de junio no hay fecha que no se cumpla ni plazo que nunca llegue así que el Testar 18 rodó en Moscú y pasó ni un minuto en el Olímpico de Lushnik cuando Lozano exigió lo mejor de Watteng que se barrió sobre el límite para repeler la cometida del cantarán otuso los alemanes extendieron su réplica con un derechazo cruzado de Timo Werner y luego Memo recogió fácil el periodicazo de Hummels para posteriormente ver a Neuer quedarse con la ráfaga de doble H y un cabezazo de Moreno extinto el cuarto de hora el portero con más atajadas en un partido por la liga francesa descolgó la entetona de Draxler por abajo a papachola perinola de Werner e hizo lo mismo con el izquierdazo de Toni Kroos se acercaba a la media y la yuna ensayó a puerta solo que por quincuagésima vez su embate no causó estragos así como su penetración a 34 cuando le faltaron piernas para alcanzar la filtrada de vela pero nada de esto importó ya que 60 segundos más tarde entre Chicharito y el Chucky Lozano confeccionaron el gol más cantado de los últimos años se perdía el 35 y México tejió una contra con guardado que fue de pared con Hernández el del West Ham United acarrió esta zona de peligro y descargó para la entrada de Irving el canchero dejó sin cadera a Osil y de inmediato venció al entonces mejor portero del orden que nada pudo hacer para detener el fogonazo del que siempre debuta con gol después de meterse al archivo histórico de anotadores en mundiales Lozano se volvió loco reventando a Yoshakimi cerca de la frontera pero para no variar entre Guillermo y el horizontal nos salvaron del pellejo los primeros 45 no dieron más acciones para enmarcar y se vino el segundo tiempo donde los tetracampeones del mundo nos pusieron entre la espada y la pared mas jamás lograron acuchillarnos al 53 Kimmich la sacó muy por encima si el chicharón no le tocaba pésima vela hubiéramos gritado el segundo y más pegadito al 60 el besado cancerbero le dijo que no monumentalmente al soldazo de Thomas Muller que de entrar no hubiera contado para la estadística por fuera de juego para la tranquilidad para la tranquilidad verde y la chilena de mediocampista del Bayern se fue por encima caso idéntico al aviso de Draxler y al remate de Redux superado el 70 no pasó mucho y guardado salió para darle minutos a Rafa que se convertía en histórico participando de su quinta copa del mundo el villarista del Real Madrid vio un espacio y desde la sonrisa impactó de primera pero le faltó puntería como a la Jun en sus ensayos del 78 y del 82 Tony repitió de media distancia solo que para marcarle a Ochoa en un mundial se requiere muchísimo más y ya sobre el 89 lo que le faltó a Brand fue suerte porque a esa línea de fuego apenas desviada no iba a llegar absolutamente nadie el tiempo se agotó sin que el marcador sufriera modificaciones lo que después de mirar a Ochoa levantar dos regalitos acabó el partido con un resultado de leyenda los buenos para el segundo compromiso tricolor fueron los Tigres de Oriente que soportaron un par de inoperantes aproximaciones blanquigranates para luego exigir a Lozano en tareas defensivas cuando Juan se encargaraba con la pista abierta tremendo sacrificio del granjero de 22 años en un balón a tierra Chicharito cabeceó con toda la intención de colgarla en el ángulo posteriormente la cobertura del Chucky para cortar el júbilo de Lee Jong fue simplemente heroica con las actuaciones de Moreno y Salcedo sobre los ensayos de Son al 23 Ochoa demostró que el modo mundialista es muy difícil ganarle luego Irving no llegó a la diagonal del ex Atalanta y dos minutos después la Ien acomodó el primero de penal tras una triste mano de Yang Hyun So sobre el centro de guardada Miguel Ayun se llevó las manos a la cabeza por otro balón al aire ante la dejada de carritos y lo del 13 mexicano contigo al 40 fue una salida excepcional que los tres dedos de Hyun Min Son amenazaban con escabullirse el que también se llama Rodrigo presentó el dulce por izquierda bailó con sus enemigos y una vez dentro del área cañó una puerta más le salió al sol con solo uno de agregado murió el primer tiempo y ya en el segundo el muñeco malo quiso ser el guapo pero su disparo se marchó por arriba de la arguera el titán medio le metió la mano al disparo de Seon Min y Fran So hizo lo mismo con el de Kim Sung Young mientras que Hyun Wo evitó el segundo en contra manoteando la buscuna del principito cuando el 60 resplandecían las pantallas Chucky la bajó de sexto grado pero terminó reventando la humanidad de Kim Sung Young para cinco minutos en el futuro ver al portero surcoreano hacer nada con la resolución del chicharo después de una corrida mar abierto del juguete diabólico Juan se tuvo confianza al 70 pero Memo recostó a la derecha posteriormente Osorio sacó al mexicano que más corrió para que Corona tuviera acción y cuando se desvanecía al 76 Jung Sung maltrató a Guillermo Ochoa sin nada para resaltar saltamos al añadido con el 90 con 3 Son enganchó para su izquierda tras la tibia marcación del 5 copas y sacudió la de cuadros con un zapatazo poético que Paco Memo adornó aún más con su lance la afición mexicana en Rostov pedía el final del partido y Masic se los concedió al reglamentario más 5 con lo que el tri sumaba 6 puntos importantísimos que lo dejaban con pie y medio en octavos de final aunque un gol de último minuto por parte de Kroos ante Suecia dejaba todo para la última jornada y es que una victoria alemana sobre los guerreros Teguc combinada con una derrota mexicana frente a Suecia eliminaban al feudo de Juan Carlos Osorio los especialistas aseguraban que la selección tenía suficientes argumentos para vencer al conjunto sueco uno que venía de perder con Alemania e incluso Diego Maradona habló bien de los verdes sosteniendo que tenían las condiciones necesarias para superarles no obstante los vikingos fueron más que los guerreros aztecas y en Ecaterimburgo los borraron de principio a fin Ochoa quiso jugar su área pero tomó la redonda fuera de ella generando un libre directo que Forsberg extraía en sus manos de lo poco que generó México en el primo tempo fue una descarga de losano para Vela que se quedó en la publicidad estática mientras que los dirigidos por Jan Anderson tenían las más claras pero no concretaban la desconcentración tricolor fue evidente con la mano de Javier Hernández que Pitana no quiso marcar y luego Paco Memo se estiró cuan largo es negociando tiro de esquina y no gol de Marcus Berg el intermedio suele funcionar para replantar estrategias y corregir errores solo que las palabras del técnico colombiano no surtieron efecto en sus jugadores y estaban por sufrir tres duros reveses a los cinco del complemento Agustinson aprovechó el machucado remate de Víctor para acribiar a Ochoa y poner uno por cero los de amarillo no guardaron nada destapándose con aproximaciones por aquí por allá más no cantaron el segundo sino hasta el 62 que Granquist convirtió en gol una pena máxima ocasionada por Moreno y su barrida sobre Verja la selección seguía en segundo lugar del sector sin embargo dependía totalmente de un triunfo surcoreano o empatar la Suecia solo que a Marquito le desviaron su intento y el cabezazo de Hernández se perdió por arriba cuando el representativo nacional mejor jugaba un desafortunado autogol de Edson Álvarez plasmó el 3 por 0 para los suecos un score que no se movería más en el sector asiático de Rusia con menos de 10 minutos en el reloj ya no importaba lo que sucediera aquí por lo que en medio inmueble consultaba sus celulares para ver el desenlace entre Dimanshaft y los Tigres de Oriente y por increíble que parecían los coreanos anotaron dos goles sobre el tiempo de compensación con lo que México accedió a octavos de final que a toda costa buscaba revancha contra Paco Memo Ochoa los del profe Osorio buscaron arrinconar a Brasil durante los minutos iniciales pero solo generaron un derechazo del Chucky que Miranda tapó y Neymar contestó para la canarinha solo que Ochoa le metió los guantes el hecho en Pachuca se puso el smoking y con elegancia y discreción bajó la redonda para luego sembrar a Felipe Luis y servir una diagonal a la que el oxigenado Hernández nunca llegó Ney también hizo de las suyas y con un par de tintas en el cofre de las ilusiones desarmó a Gallardo y a Ayala quienes fueron salvados por la chica de su portero cuando el 10 brasileño ya saboreaba el gol la barría de Edson sobre el ícono brasileño fue para ponerse de pie luego Gabriel Yesus se paseó en la intimidad mexicana pero Francois aguantó a estoico su metralla y después cercenó a primer poste el tiro centro de Willa acabó el primer tiempo con las roscas intactas y apenas comenzó el segundo la escuadra de Tite hostigó la de Juan Carlos pero el fusil de Coutinho fue bien contenido por el entonces tres veces campeón de la Copa Oro el que viajó a Rusia como Aure Azul y regresó siendo rayado pudo hacer el gol de su carrera pero el aire jugó a favor de Alisson de ahí en adelante se acabó el mundial para México ya que segundos después Neymar soltó de tacón para la incursión de William quien cambió de ritmo y sobre la marcha soltó un buscapies que no alcanzó a Gabriel Yesus pero sí al ariete por el que el PSG pagó 222 millones de euros la selección quiso reaccionar pero Scratch se defendía con uñas y dientes al tiempo que generaban continuas llegadas al frente con ese zapatazo de Paulinho que ocho detuvo a dos manos Lozano y Bella probaron su suerte mas Miranda se cruzó para tapar la del PCB y luego Alisson se estiró para enviar a corner la ráfaga del jugador franquicia del LFC el único brasileño del Chelsea se acercó a zona de peligro tiró una bicicleta y soltó una chimbomba fulgurante que no tocó el fondo porque el portero mexicano accionó las palmas más tarde guardado habilitó al Chucky que se volvió loco tirando un centro a zona de nari luego el mismo tuvo una interesante mano a mano que no pudo ganar e instantes después todo se fue al caño y se derramaron las esperanzas mexicanas que aún soñaban con el empate como casi siempre Neymar comandó la contra tras un pase a profundidad de Fernandinho entonces el ex de Santos y Barcelona cortó el campo con una corriera en diagonal y una vez dentro del área soltó para Firmino que con el interior dibujó el 2 a 0 en la pizarra sin que Paco Memo pudiera evitarlo como casi siempre Irving Lozano no dejó de pelear y sobre la compensación buscó el de la honra con un cañonazo que vio su destino en la grada y no en la de cuadros sin más por relatar terminó el partido en Samara acumulando el tricolor otro resbalón más en la maldita instancia de siempre esa que no podemos sortear con éxito desde el 86 cuando las victorias valían dos puntos Maradona estaba en su apogeo y participaban solo 24 selecciones Los inicios de Gerardo Martino al frente del tri fueron ilusoriamente excepcionales debutando con un aplastante triunfo contra Chile y ganando la Copa Oro de 2019 semanas más tarde por desgracia el encanto del entrenador se fue en picada a partir de 2020 con el brote de la pandemia y para 2021 un gran número de incondicionales surgió a su destitución argumentando falta de profesionalismo y una involución en su estilo de juego además de que el boleto directo para Catar estaba en riesgo siendo terceros de la clasificación durante casi toda la segunda parte del octagonal finalmente sin convencer absolutamente a nadie la selección se metió al mundial en segundo lugar compartiendo el grupo C junto a Polonia Argentina y Arabia Saudita el Tata el Tata fue el último estratega que dio a conocer su lista de 26 jugadores y vaya que causó polémica tirando del barco a futbolistas que vivían grandes momentos como Santiago Jiménez y Eric Sánchez por no mencionar a Carlos Acevedo a quien sacrificó desde mucho antes o la cepillada Diego Lainez que aparecía mucho más en anuncios publicitarios que en el terreno de juego quien fracasara con el Barça se casó con su sistema y se fue a la segura convocando a los inamovibles de siempre como Guillermo Ochoa que ya se sabe es garantía en mundiales Héctor Moreno Jorge Sánchez Jesús Gallardo Gloria Fenomenal Néstor Araujo Andrés Guardado Héctor Herrera Edson Álvarez Irving Lozano Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori adicionalmente llamó a la sangre nueva de Kevin Álvarez Uriel Antuna Roberto Alvarado y Luis Gerardo Chávez el mejor de todos los mexicanos sobre el desierto catarí sin echar en saco roto el par de partidos más o menos buenos de Alexis Vega el tri abrió en Doha contra la Polonia de Lewandowski un pelotón que se planteó a esperar atrás robarla en el menor resquicio y atacar al contragolpe por lo que gran parte del juego se disputó en medio campo muy lejos de las áreas Chukino se emocionó hurtando a la zona baja polaca y una vez en línea de fondo sirvió para Alexis que no la contactó de buena manera pero se le agradeció por al menos terminar la jugada la primera descolgada europea fue también la primera gran cobertura de Gallardo y pasaron más de 10 minutos para que los verdes remataran a la puerta de Szesto quien solo vigiló el frantazo de Moreno tras el dardo envenenado que le sirvió Luis Chávez al nacer del 26 el carrilero de Rayados nos regaló otro grandísimo recorrido y luego Herrera metió un centro a la ubicación de Vega quien la aprendió con un testarazo que hizo vibrar a medio México pero pasó de largo un minuto después Chávez volvió a filtrar por aire para el de las Chivas solo que el meta de la Juve le hizo mella y luego el mexicano cometió infracción próximo al 40 Chuy Gallardo hizo otra lectura de un juego magnífico y se acercó al medio tiempo sin nada más para distinguir que un par de equipos devotos al orden táctico-defensivo que no al ir y venir del juego vertical que ofrece muchas más emociones los primeros días del complemento fueron grises hasta que un córner cerrado del Divino exigió lo mejor de Chesney así como Legua lo más rudimentario de Moreno quien lo jaloneó en el perímetro prohibido cuando el jugador Blaugrana se enfilaba frente a Ochoa en primera instancia el colegiado australiano no pitó la pena máxima sin embargo el VAR lo exhortó para chequear la jugada y una vez vista detalle se lo concedieron a Polonia la última vez que Paco Memo detuvo un penal en tiempo regular fue en el 2018 cuando atajaba la de Lieja su víctima fue David Defoe quien solo sufrió algunos milisegundos pues el rechace le favoreció y la empujó al fondo para el 4 a 1 final en favor de Le Rocher con Leguangolski de frente al balón cualquiera apostaría a su favor con los ojos cerrados no obstante el David americanista de 37 años añadió su historia mundialista un capítulo más de gloria y prestigio recostando para su izquierda y deteniendo el fogonazo de Goliat un paradón monumental meritó y al mejor portero mexicano de la historia de los mundiales y apenas el segundo en detener un penal en la fiesta de la FIFA Robert contra François notable sobresaliente ahí está Ochoa atajando abajo más allá de una peinada de Henry que complicó al cancerbero polaco un par de balones elevados del 10 tricolor los tuyidos ingresos de Raúl y Charlie así como un par de carizas sobre Chucky Lozano la contienda no ofreció más y con el 0 a 0 acabó el partido los esfuerzos de la selección ahora estaban enfocados en la Argentina de Messi que tenía la obligación de ganar o por lo menos empatar si no querían ver desde el sofá la ronda de eliminación directa para el partido en Luzahil Martino prescindió de los dos del Ajax así como de Henry Martín y planteó un parado al estilo tu camión que le impidió desplegar un fútbol donde brillaron los más diestros al ataque pero eso sí la saga estuvo ocupadísima Daniel Orzato hizo sonar su acarín pero nada pasó en el partido con más aforo tras la final de Estados Unidos 94 hasta que Luis Gerardo cobró un balón en reposo a la danza del área que ningún paisano hizo suya el primer duelo por elevación entre Di María y Gallardo lo ganó el mexicano como casi todos los demás por lo que el mejor sudamericano se cambió de banda luego el divino aterrizó de pole y Messi probó al arquero mexicano quien con los puños expulsó su rosca con muy poco fútbol champaña entre albicelestes y tricolores Alexis la golpeó desde su distancia solo que el divo y sus casi dos metros la descolgaron en un bello vuelo para la abrir y cerrar de los obturadores antes del paréntesis el camarada Tamarindo zorrajó una botadita que se perdió en el respetable y ya en la segunda parte la pulga quiso con un libre directo que de los chinos siguió con la mirada después de una excelente cobertura de Luis Gerardo cuando Macalice se apuntalaba a prender la apuesta de Di María un comentario del Brody en la transmisión de Azteca diciendo que en México jugaba impecable y una curva de Alexis que Otamendi cortó sublime Héctor Herrera descuidó a Lionel tiempo suficiente para que la zurda más educada del planeta subiera el primero de la noche aunque no faltará quien diga que Ochoa tuvo colaboración tras el gol el fichaje a coste cero más valioso de la historia sacó agua del pozo y buscó una diagonal que Paco Memo le intuyó pero esos compañeros de Insusluces a excepción de Gallardo que bien resarció un error imperdonable del piojo que pegó un centro como para regresarlo al fútbol formativo al 87 la cosa ya pareció una cáscara con Depol cobrando en corto para un Messi que caminando tocó hacia Anso Fernández entonces el del Benfica hizo lo que quiso con Gutiérrez y luego de quitárselo con un juego de fintas bateó una comba que el meta azul crema sacó del fondo como en todo el partido no hubo reacción mexicana evidenciando el pésimo planteamiento de Martino a quien le pegaron por todos lados sobre todo sus detractores pues algunos sostuvieron que dejó en la banca a nuestro mejor hombre para beneficiar a su madre patria ante Arabia Saudita México debía ganarlo por una amplia diferencia y a la par a tender el duelo entre argentinos y polacos pues algunas combinaciones lo dejaban fuera y otras tantas lo metían entre los 16 mejores mágicamente la oncena tricolor salió con otro chip sobre todo Chávez que tendría la noche inolvidable y que al minuto 2 la impactó de primera pero fue directo a los patrocinadores Alexis pudo y debió marcar el primer gol verde blanco y rojo del torneo sin embargo Alowice levantó un muro y escupió el peligro el Saiyajin tabasqueño levantó la vista y tendió un centro para la bomba solo que la figura saudí leyó sus intenciones extenuado al 20 el campeón con Pachuca nuevamente ensayó de prima y aunque esta vez fue al marco su intento se quedó en el cancelero saudí al igual que la primera de varias machucadas que tendría el debutante Orbelín Gallardo, Chucky y Sánchez copaban las bandas mas sus servicios no llegaban a buen puerto la elaboración del juego casi siempre recaía en Chávez que pasadita de la media se agrandó tirándole un túnel a Ali Al-Hassan para más tarde mirar al canterano de los Pumas volar la prefabricada que le sirvió el 10 nacional el dos veces campeón de Conca Champions sabía lo que estaba en juego y con un esfuerzo sobrehumano dio alcance al Bicrán llevarse las bandas la pizarra se mantuvo quieta hasta la indicación para desalojar el terreno y de vuelta en él Luisito chutó de larga distancia pero Al-Hawai se costó a dos manos para dejar su zapatazo Lozano también probó su fortuna desde las afueras del rectángulo mas le desviaron hacia la punta de la izquierda donde el Divino reanudó con un cable que Montes extendió para el cierre de Martín y por fin al 47 cayó el primer gol mexicano en Qatar 2022 poco después Altan Batki cargó indebidamente al delantero por lo que el colegiado señaló tiro libre directo uno que todo México gozó en gratis pero más su autor de nombre Luis Gerardo Chávez cuando anidó la red tal cual enseñó su maestro Juan Arán llega Chávez ¡Golazo! ¡Qué golazo metió Chávez! ¡Qué pedazo de impacto! ¡Qué profundidad! El tria aún requería por lo menos de un gol solo que a Lozano le invalidaron una Henry subió un papalota al 70 cuando debió soltar un dardo a la red luego a Lozano ya no le dio tregua a Chávez y lo de Antuna no se lo perdona ni él mismo así que el karma lo alcanzó más tarde cuando abandonaron su diana el cuarto oficial se asomó para mostrar siete de compensación en los que México no supo apuntar el tercero y desventuradamente aflojaron atrás permitiendo el 1-2 de Andas Guari no lloraba el 95 los cartones no se movieron más y por un gol de diferencia con Polonia la selección de Martino quedaba fuera en fase de grupos entregando la peor actuación azteca desde Argentina 78 donde también partieron pronto pero con cero puntos y 10 goles en contra pese al inmenso dolor que sentimos en Qatar no queda más que trabajar con miras al mundial de 2026 ahora de la mano de Diego Coca que se supone debería de renovar a nuestra selección y ya veremos si esta nueva generación de Luis Chávez y compañía puede mantener su nivel o lo lleven más arriba hasta convertirse en las más grandes leyendas del fútbol mexicano ¿Qué piensas de nuestra elección de los mejores mexicanos en mundiales en esta segunda parte a quién quitas y a quién pones ¿Cuál futbolista azteca pinta para ser referente en la próxima Copa del Mundo? Déjamelo saber en tus comentarios si te gustó el video regalarnos un like y de paso suscríbete al canal si aún no lo haces para que no te pierdas ninguna de las próximas leyendas del fútbol mexicano por ver qué no la sea pinta para no agrade trans y a todo nosotros